Richard Rawlings pagó los primeros seis meses del alquiler del garage de los chicos de Misfits Garage. ¿Fue real el despido de Smith y Butler o se trató de una tremenda estrategia para multiplicar la audiencia de Gas Monkey y estar en boca de todos? En el taller de estos locos se compran, venden y restauran vehículos. Smith, Butler, Thomas Wicks y Scott McMillan arrancaron en 2014 y ya van por la cuarta temporada. En este tiempo les hemos visto adquirir auténticas gangas por muy poco dinero, revenderlas por mucho más y como no podía faltar el morbo en cualquier reality show, vivir nuevas peleas con Richard Rawlings, dueño de la competencia y del monopolio. Tanto si ya eres seguidor de la serie como si la descubres por primera vez, no te pierdas esta selección de 10 grandes momentos de Misfits Garage. Comencemos. ¿Cómo tomarse de manera divertida un despido? Muy pocas personas en este mundo se toman con humor y optimismo el despido de un empleo. Pero el origen de Misfits Garage no pasa desapercibido, sobre todo cuando Tom y Jordan, los mecánicos despedidos de Gas Monkey, comentan de manera divertida que muchos grandes personajes de la historia también se quedaron sin trabajo. Y mira qué lejos han llegado. Al fin y al cabo, cuando una puerta se cierra, otra se abre. El ejemplo perfecto de lo que ellos buscan. ¿En qué consiste el trabajo de los chicos de Misfits Garage? Muy fácil. Compran viejos autos que solo sirven ya para desaparecer en un desarmadero, los arreglan, tratan de restaurarlo y lo venden. O por lo menos eso intentan, a un precio bastante más alto del que lo han comprado. Pero nada de esto sería posible sin un vehículo perfecto. Y para dar con él, vale tanto una subasta, un anuncio en el diario o las redes sociales, o un pequeño paseo en avioneta. ¿Es eso un auténtico y legendario 440 Magnum Charger? ¡Qué locura! Los negocios son los negocios. ¿Que Richard Rowling sea tu productor ejecutivo tendrá alguna ventaja? Es lo que creen Scott y otro mecánico de Misfits Garage cuando acuden a la casa de la competencia, propiedad de Rowling y Centro de Operaciones de Gas Monkey, a utilizar sus herramientas. Es impresionante el gesto del showman al verlos. E impagable también la reacción de Mac Mylan. ¿Les va a cobrar? ¿Por el uso de la máquina? Obviamente todo esto es un show. El arte de la negociación, convertir este garage en un negocio rentable, pasa por gastar la menor cantidad de dinero posible en la adquisición de reliquias de 4 ruedas, si es que tienen las 4 obviamente. Ahí es donde entra en acción Thomas Wicks, un amante declarado de los vehículos que tiene una habilidad pasmosa para negociar y conseguir un buen trato. Luchas internas. Como en cualquier equipo, en este hay diferencias a la hora de tomar decisiones. Algunas incluso generan pequeñas crisis, como cuando uno de los miembros decide que el color que mejor le sienta al nuevo Jeep, no es el amarillo, sino este verde chillón. Por su sonido, lo reconocerás. Nuevas piezas. Una mano de pintura, ruedas en perfecto estado. Sí, todo eso está muy bien, pero ¿cómo suena este Ford del año 32? A Thomas Wicks solo le hace falta escuchar el rugido del motor para saber que el trabajo ha merecido la pena y la venta es segura. En este mundo eres alguien cuando los famosos buscan tu taller. Irse de los monos de gas Monkey Garage no debe resultar nada sencillo, sobre todo cuando empiezas prácticamente de cero. Por eso que un actor tan conocido en Estados Unidos como Danny Trejo te busque para reparar su camioneta debe ser todo un logro. Esto vale mucho más. La compra del vehículo, la restauración, la mano de obra, el margen de beneficio. Esa belleza de Chevy del año 55 cuesta al menos 100 mil dólares. Increíble que el precio sea más alto que algunos clásicos de subastas. Pero ha quedado precioso. El cuento de la cenicienta. El equipo de Misfits Garage hace magia. ¿Por qué? ¿Qué otra explicación podría haber para la transformación de un destartalado Fireline GT8 del 67 en esta auténtica belleza del asfalto? Y aún les queda tiempo libre. En el garage trabajan a destajo para hacer maravillas con los vehículos clásicos que adquieren. Y entre arreglo y arreglo siempre encuentran un hueco para otras aficiones. Como las muchas habilidades de Tom Smith que podrían tranquilamente entrar en un libro de récords Guinness. Ruido de motor, aceite, dinero, pasión por los clásicos y mano dura en los negocios. Con estos ingredientes Misfits Garage está preparado para hacer tu nuevo show favorito. Y hasta acá el video del día de hoy. Si te gustó déjale un like y si no es mucho pedir un comentario. Si querés más videos de Misfits Garage hablando un poco de los personajes o de algún capítulo especial, también te invito a dejarlo en los comentarios. Mi nombre es Andrés, me dicen Andresito, te mando un abrazo gigante. Adiós. Andresito 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 Andresito